hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que ayer se ha sentado en el sábado deluxe gema aldón y una cosa que también me ha quedado totalmente impactada es que resulta que gema aldón le han le han dado un espacio en esta plataforma que se llama intimat que es de todos los chicos estos que han participado en mujeres y hombres o han participado en supervivientes en gran hermano pues tienen allí un canal donde ellos pues van contando su día a día o secretos de belleza etcétera no pues resulta que yo no sabía que gema aldón pues tiene un canal en intimat pero bueno ella ayer se ha sentado en el sábado deluxe sinceramente será porque claro no está acostumbrada a un plato de televisión a los focos quizás se corte un poco quizás con el tiempo pues desarrolla experiencia y pierda el miedo en los platos de televisión pero bueno ella ayer se ha sentado ahí sinceramente no dijo la gran cosa ellos vendieron como que prácticamente iba a hablar mal de la madre por el tema de la casa la madre la sacó del piso y se tuvo que ir a vivir así fue como vendieron la historia se tuvo que ir a vivir con la abuela con su propia hija bueno el tema es que ella se acaba de separar del padre de su niña creo que tenía más de 10 años junto con esta pareja por lo que yo he llegado a leer parece que no era muy buena persona y ella pues lo está pasando francamente mal y una de las cosas que dijo es que como sabía que su madre también lo estaba pasando mal pues no le contaba absolutamente nada hay una cosa un bombazo que soltó pilar vidal y es que supuestamente anamaría aldón está ilusionada con un directivo de televisión que está de muy buen ver ok o sea que si esto es cierto porque ya la semana pasada se había comentado que anamaría aldón había sido vista entrando un restaurante con una persona bastante guapa y por lo visto puedes que sea este directivo esto lo decía ayer con mucha seguridad pilar vidal no se sabe si lo dijo para para sabes para estirar el chicle desde las historias de anamaría aldón y su hija pero bueno el tema es que a gemaldón no sabe absolutamente nada porque yo no sé que gemaldón no sabe nada o es que se hace la tonta pero a mí sinceramente me pareció que ella no no se entera de nada o sea ni siquiera de las cosas de gacano y de repente hace como que va a opinar y yo digo que va a opinar si no sabe nada le sigue el rollo a todos los colaboradores bueno total que esto lo decía pilar vidal y ella bueno decía que no decir que no sabía nada y entonces claro espero decía ella que cuando mi padre mi madre quiera tener una relación pues que ortega cano la deje ser feliz y no empiece a hablar de ella no además decía que no ha recibido una llamada ortega cano en los difíciles momentos que ha vivido pero vamos a ver cómo vas a recibir una llamada de ortega cano si tú lo has puesto a parir en los platos de televisión después que decías que era como tu padre es que esas son cosas incongruentes que sólo pasan en en la fábrica de la tela que otra cosa dijo gemaldón espero que cuando mi madre salga con amigos nadie la critique pero es que ya tiene mucho tiempo saliendo con amigos es que por eso te digo que esta chica no se entera de absolutamente nada como que viviera en su mundo he vivido tantas ilusiones malas que no le doy importancia a los ataques que he podido recibir no aprovechó no perdió la oportunidad de criticar a a gloria camila evidentemente se nota que le tiene una envidia enorme gloria camila y que no la soporta y por eso ahora quiere ir de influencer vista instagramer y el hecho de que tenga este canal en empty mat pues le va a abrir más cancha en ese aspecto de hecho ha mejorado mucho físicamente ella que con los problemas que tenía dice que había tenido problemas con la alimentación y por eso estaba súper delgada pero a mí esa delgadez de ella no me parecía delgadez de pasar hambre ni ni de problemas sino de otra cosa pero bueno ahí lo dejó pero el tema es que ella con se le está notando que se está invirtiendo dinero que se está convirtiendo en personaje y con esto de que ahora tenga ese canal de empty mat pues ayer se veía tenía mejor aspecto aunque estaba vestida para mi gusto horrible no me gustó esa ropa ni el maquillaje tampoco entonces monse suárez pues la invitaron allí para que hablara del convenio regulador yo estoy segura que la maría el don a la hija no le cuenta absolutamente nada también se ha dicho muchas veces que ellas en realidad no tienen este muy buena relación de hecho cuando ellas estuvieron en el programa de toño y moreno yo no vi a una maría el don así cariñosa y orgullosa de su hija sino la vi bastante distante e inclusive como muy dándole regañenas a la hija ahí en pleno plató no de hecho la hija siempre ha reclamado que ella la dejó para irse con otras familias decía gema al don este entonces que otra cosa te voy a te iba a comentar de esta entrevista de gema al don es que ella este a corazón abierto se ha mostrado durante la última entrevista del deluxe y dice bueno que dejó esa relación que era muy tóxica que le costó mucho porque es el padre de su hija etcétera ha reconocido que ha aguantado mucho por su niña y una de las cosas más importantes que le impedía dejar a su pareja era que porque quería que su hija pues creciese con un padre y una madre como seguramente como a ella no le sucedió eso pues quería que su hija pues tuviese un hogar no con padre y madre entonces los últimos años en mi aspecto físico me notaba que no estaba bien tanto con mi pareja como la como la vida que llevaba ok pero no dio detalles yo creo que esto también viene dado porque amor romera ha insinuado muchas cosas que sabe muchísimas cosas de ella cosas que lo sabe todo el pueblo de donde ella es y entonces yo creo que ella quizás quiso adelantarse contar algo pero al final no lo hizo simplemente dijo que esa relación con su pareja era absolutamente tóxica y que tenía buenos trastornos de alimentación no pensé en llamar a mi madre porque sabía que ella tenía sus problemas yo a mi madre le contaba lo que me pasaba ella me decía que pusiera punto y final pero ella dice que no le contaba todo ha explicado además que parte de la relación fue un auténtico infierno con ese chico y este pero la cosa se iba poniendo muy fea era una relación muy tóxica bueno más de lo mismo yo creo que ella quería imprimirle drama como para otro plató porque ya maría patiño pues acaba que también su madre estaba viviendo un infierno con ortega cano y entonces le preguntó a gema qué te parece que ahora el te va acá no salga por ahí después que tu madre le reclamaba que ortega no quería salir nunca que ortega no no la llevaba a discotecas a restaurantes entonces casualmente se separa y ortega cano ahora se le ve con unas señoras que ya se sabe que son amigas de hace más de 25 años que de hecho ahí en el plató estaba la ex manager de isabel pantoja ex manager y ex amiga y entonces bueno puso en duda que ortega cano fuese un buen torero pero que además que tuviese agallas en la vida como tal que era un hombre bastante cobarde pero yo digo esta mujer donde salió que dice todas esas tonterías bueno durante este tiempo gemaldón pues ha sentido a la ausencia de su madre es una cosa que ella reprocha muchísimo que la madre que casi no ha estado con ella y que ella siempre da gracias a dios de que tiene la abuela la madre de anna maría el 2 porque claro su madre resida a 700 kilómetros de distancia y este pues no están juntas entonces dice se me me pasa algo mi madre no se entera si yo no se lo digo no se entera decía ella entonces claro si ella no se lo cuenta supuestamente es para que su madre no se preocupe no se estrese porque ya tiene bastante conocido yo sé que mi madre siempre ha estado allí y siempre va a estar ahí pero no es lo mismo tener a una madre a través de un teléfono que tenerla realmente a tu lado vamos a ver yo creo que en el fondo gemaldón le reprocha a su madre que su madre es muy ambiciosa y que prefirió irse a madrid dejarla y ahí pero es que claro cuando ella se va a madrid yo recuerdo que gema se va a madrid y gema no le gustó madrid nunca se adaptó a madrid que ella echaba mucho de menos su pueblo sus amigos y su este y a su abuela y entonces por eso pues y tenía esa relación con este chico con el que acaba de cortar de romper pero claro tú no le puedes echar la culpa a tu madre tú decidiste regresarte ella quizás te estaba ofreciendo cosas buenas y no las aceptaste entonces yo creo que de reprochar nada yo creo que ella le tiene como un rintintín a la madre sólo que de momento no lo ha contado ella supuestamente le avisó a no marial don que iba a hacer esa entrevista en lecturas pero por contrato no le pudo contar nada de lo que iba a decir en esa entrevista y por otro lado también le dijo que iba a ir al deluxe pero y que a maría no le dijo nada porque ella ya es adulta y ella no tiene que pedir permiso para hacer lo que va a ser bueno y eso lo sabemos todo entonces este ella decía respecto otra vez a su relación porque se volcaron mucho en ese tema que le costó mucho pues dejar esa relación con su ex la cosa se iba poniendo muy feo una relación muy tóxica yo decidí que no quería que mi hija viera situaciones que pasaban pero no profundizó en detalles yo sé que mi madre siempre ha estado y siempre va a estar ahí pero no es lo mismo tenerla al lado no y ha confesado que a pesar de emprender una vida en solitario ahora se siente feliz estoy bien decía pero yo esa chica no la veo bien sabe no se ve como o será de los nervios estar en el plató pero no sé no tiene ella dice que está feliz pero no la aparenta o sea sinceramente tiene una hija de cuatro años que ella dice pues que además es su prioridad y yo creo que ella pues se está buscando las habichuelas con esto de hacerse famosa y no me extrañaría a mí que se participara en algún reality porque yo creo que esa es la intención está la acaban de hacer en lecturas ahora está en el deluxe tiene el canal en éptima de decir todo eso es dinerito y todo eso también es exponerse y quererla convertir en personaje pero ella le falta madera no tiene esa esa chispa claro que la experiencia el hecho de ya aparecer varias veces te vas sintiendo como más cómodo y eso que anoche no tuvo Jorge Javier allí pero bueno en sí vendieron como que venía a rajar de la madre que se había comprado esa casa una cosa que ella dijo es que el piso que había comprado una maría aldón y que estaba que tenía en sanlúcar que era donde vivía su hija y su nieta pues sana maría que no lo quería vender y entonces ella le insistió al insisto y le insistió véndelo véndelo porque claro ellos querían que dejar claro además que josé ortega acá no le va a pasar de pensión al niño los mil euros mil euros mensuales que esto tela de mil euros mensuales para el niño y todos sus gastos pero que ella supuestamente no está recibiendo ni un euro que no quiere absolutamente nada de ortega cano entonces qué pasa que ella gema le insistió a la madre que vendiese ese piso de sanlúcar que lo compró cuando participó en supervivientes para comprarse esta casa allí en madrid una casota que tiene el vi hasta que tiene canchas de tene me quedó totalmente loca y por otro lado ella se ha ido pues a vivir con su abuelo entonces ayer decía que ese convenio pues ana maría no quiso recibir nada lo que sí es que va a recibir mensualmente los mil euros de su hijo josé maría este y que va a estar 15 el niño semanalmente una semana con ortega cano y otra semana con ella esa casa pues la ha comprado a 20 kilómetros de el colegio de el niño ok ella ha cumplido supuestamente todo lo que se requería ese convenio que ellos dos firmaron no lo que sí es que a mayores por ejemplo gastos extra como por ejemplo gafas de que necesite el niño gastos extraordinarios pues serán mitad y mitad y esto no es muy normal decía la abogada esta de sálvame pero este ortega tiene el deseo de pagar gastos de colegio universidad incluso después de fallecer y eso y que ha quedado allí en ese convenio ok igual que tiene puesto con sus hijos mayores gloria camila y josé fernando eso sí ana maría el don pues ha renunciado a cualquier pensión compensatoria para ella misma a maría renunciado a la pensión y entonces claro ahí todos se volvieron locos aplaudiendo o que bien que quede claro que ortega cano no le está dando ni un euro a ana maría el don que esa casa se la ha comprado ella misma bueno porque se ha comprado esa casa porque tiene una frutería por haber sido esposa de ortega cano como ha sido este esposa de ortega cano y se ha necesitado que ella vaya a los platos a rajar de ortega se ha necesitado que haga exclusiva rajando ortega de donde sacó el dinerito ya el otro día se había dicho que ella había generado unos ingresos de más de 120 mil euros desde todas las exclusivas y las veces que se ha aceptado en viva la vida y en sálvame es decir estas participaciones que ella está teniendo en el programa este de los viernes de cantar entre comillas pues eso eso era un contrato que creo que eran como de 80 mil euros o sea cada presentación 20 mil euros o sea la noche que ella aparece y son 20 mil euros tranquilitos para ella no claro que tiene que pagarle al manager y todo esto pero es muchísimo dinero que no jamás lo va a hacer en la frutería y también lo hubiese hecho si se hubiese casado con un desconocido pero como se ha casado con ortega cano obvio que si habla o cuenta o lo que sea o se presta lo que sea evidentemente va a cobrar un pastón un dineral que le sirve para comprarse la casa que se ha comprado y para decirle ortega cano este que no le dé nada porque ella necesita quedar por arriba o sea ella una de las cosas creo yo que le ha dolido a anamaría el don es que se diga que ella se casó por conveniencia o que ha utilizado ortega cano para tener el estatus que que tiene y eso le molesta yo lo que tengo pues lo he trabajado yo me lo he currado claro que te lo has currado te curraste casarte con un señor estar con el 10 años porque siempre quieren poner que anamaría como para justificar todo no como que es la virgen maría que anamaría como estuvo en los peores momentos de ortega cano así hay que hacerle sabes un castillo hay que hacerle un pedestal hay que ponerla como la mujer más buena del mundo esta mujer jamás creo yo dio puntadas sin hilo y evidentemente tú cuando te casas con una persona que realmente quieres según según es así es para estar en las buenas y en las malas y entonces en ese sentido pues ella no ha hecho nada sobrenatural ni ha hecho ningún esfuerzo ha estado en las buenas y en las malas pero ortega cano le alquiló un piso que creo que costaba 4000 euros mensuales un pisazo que me imagino que ella no iba a pasar trabajo de nada le pagaría con todos los gastos incluidos más el coche entonces cuál es el gran sacrificio hablando así con sinceridad esto no lo puede hacer todo el mundo y ella ha logrado todo esto porque era la esposa de ortega cano y ya está así de sencillo bueno en resumidas cuentas gemaldón esa entrevista nada que ver no 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 aportó nada de lo que estaban vendiendo como que le iba a reclamar a la madre que la dejó sin piso y ella vino a aclarar que la madre vendió ese piso con el consentimiento de ella con ella diciéndole si vende lo mamá véndelo porque anamaría que no lo quería para que se comprara esta casa y que esta chica pues ya está va a generar sus ingresos y no me extrañaría a mí que próximamente pues esté en un reality ahí sí que se va a desdoblar y se va a venir arriba pues rajando de gloria camila y ortega que es lo que quiere lo increíble es que ella en un principio dijo que ella consideraba que ortega era como un padre para ella que no tenía que nada que reprocharle porque además era el padre de su hermanito y mira se ha venido arriba y se presta a todas estas cosas que se que significa o que represente pues rajar de ortega cano bueno mi gente bella esto era todo lo que te quería comentar en este vídeo si te ha gustado como siempre te digo regálame tu like suscríbete activa la campanita compártelo si te apetece bueno haz lo que quieras con este vídeo pero no te olvides darle el like un besazo enorme mi gente bella y nos vemos en el próximo vídeo chao chau